Música Feligreses religiosas y sacerdotes agradecen a Dios el llamado que hace cinco décadas le hizo a Monseñor Emilio Carlos Berliebel Auzarán. A ti querido hermano, el Señor te pidió el sacrificio del episcopado. De tus 50 años de sacerdocio has dedicado más de la mitad al ministerio exigente del episcopado. Desde que el 8 de junio de 1983, San Juan Pablo II te preconizó tercer obispo de Tijuana. El arzobispo emérito se dijo contento y agradecido de lo que a lo largo de estos años el Señor ha obrado en él. Podemos dar gracias a Dios en las dificultades y en las alegrías, en las dudas oscuras y en aquellas felices, porque en ambas cosas reconocemos siempre la constante presencia de su amor, que todo lo guía, que todo lo sostiene. De él depende cuanto somos, sabemos, hacemos y tenemos, ¿verdad? De él depende cuanto somos, sabemos, hacemos y tenemos. En la celebración eucarística estuvieron presentes cerca de 100 sacerdotes, 4 cardenales, así como también obispos y arzobispos de varios estados de la República Mexicana, como fue el caso del arzobispo primado de México, Norberto Rivera. Asimismo, durante la celebración se reconoció el trabajo que Monseñor Emilio Carlos Berliebel Auzarán ha realizado para el pueblo de Dios. El Señor ha bendecido con creces tu generosidad, sacerdotal y episcopal. La presencia de este pueblo aquí reunido para cantar las alabanzas al Señor es señal de gratitud por tus 50 años de sacerdocio. A lo que éste se dijo satisfecho y agradeció el momento de alegría y gozo que vive sabiéndose querido por los bienes de Cristo. Este pues es un momento de gratitud, gratitud verdad hermanos, gratitud y gozo, les digo porque el Señor ha sido generoso con todos los dones que gratuitamente nos ha dado, gratitud y gozo por los dones generosos que gratuitamente el Señor nos ha concedido. Al conmemorar 50 años de ordenación sacerdotal, Monseñor Emilio Carlos Berliebel Auzarán se dice confiado del amor de Dios, quien lo ha guiado por el camino para llevar su palabra a todos los lugares en los cuales ha servido a la Iglesia Católica.